de la ciudad de Madrid de Madrid ¿Aquí está el templo? ¿No lo preocupan? No lo preocupan Hay que ir a la gente ¿Para eso? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? ¡Dónde está el templo! ¡Dónde está el templo! ¡Dónde está el templo! ¡Dónde está el templo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!